muy buena gente seguimos gente en el capítulo anterior estuvimos haciendo la parte del que está abajo del todo gente que solamente se ve en un grupo de seis que era como la zona del cementerio y estuvimos haciendo la siguiente zona del cementerio que teníamos el boss ese que estaba medio rotín gente y que nos pusieron los muñecos del soldado en la parte de la cascada gente no entiendo el por qué no sé gente el caso es que ya hemos llegado aquí al templo del sol gente empezamos a entrar un poquito en la bueno todavía no llegamos a la recta final gente pero ya llevamos un 75 por ciento del juego una cosa así de acuerdo quedan pocos capitulillos aparte son capitulillos cortos un juego muy cortito gente va te lo puedes acabar en una tarde si te pone a full te lo acaba en una tarde ese juego así que nada gente vamos a darle ya candela porque ahora seguramente tendremos una mini cinemática al principio no al lugar que dice con mi cuerpo que dice con mi body y nos iremos durante un tiempo take care booty vale gente a ver qué tal esta zona pinta chachi eh las cuatro esferas gente colonia el templo del sur del sur por la cara el templo del eso por ver avatar el templo del sol es impresionante a ver cómo son los bichos estos tío por ejemplo en el original nunca llegué a ver cómo eran realmente aparecieran como señores con bigote parecía soleil el caballero soler praise the sun la musiquilla está guay de esta zona también eh a mí mi favorita es la de la última la de la última yo espero que sea exactamente igual y que no la hayan le hayan toqueteado algo porque la canción del final es bastante bonita de ti la del templo de la luna tío si hay que colocar las cuatro esferas para abrir la puerta hasta la que está de justo detrás nuestra es que no se escucha nada los sonidos que hacen ellos no se escucha nada tío de todas maneras un idioma inventado me parece no japonés no es coreano creo que tampoco es chino no es y este juego es japonés me parece que creo que es japonés de juegos ya no japonés no es no a no ser que sea un un texto como se lo diré un dialecto raro o algo así gente a mí no esto no me suena que sea japonés vaya no entiendo debería entender algunas palabras por lo menos algunas palabras sueltas o alguna frase gracias perdón a lo de eso lo debería de entender fácilmente no pero yo no entiendo ahí nada y abuelo yo no me acuerdo cómo era abuelo pero gg no era no digo a no ser que sea un por cuál vamos gente por el verde y amarillo por el azul y rojo tío no por aquí creo que este era más jodido que el otro me parece mira ya tenemos una pompita esta zona está guay esta zona siempre me ha me gusta bastante gente para mira ahí abrimos ya el verde gente hostia no me da cuenta de la mierda aquella del fondo tío me creí que estaba en una otra bola pero bueno pero bueno porque me ha dado en el aire tío si no estaba ni siquiera que cojones me apaso me voy por el amarillo tío a otra vez ahí está la gente a esta gente no se me estaba explotando el oído tío me estaba doliendo tela no se me estaba haciendo unas cosas muy raras el tiempo me está haciendo como como pompitas esto a ver vale vale por aquí no normal tío si es que todo es que hasta el aire me pega colega es que no vean no tío se ha encargado un poquito la la mira 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 la jugabilidad se ha encargado un poquito hay gente os prometo que no soy yo tío os prometo que no soy yo vaya ya lo veréis en el original cuando lo traiga dentro de dos o tres días como no cometo los mismos fallos pero es que ni de lejos hay corre 8 me molaban un montón de los de color negro tío están guapísimos tío vale el segundo nunca se apaga qué cabrón tío qué cabrón qué cabrón la tarda más de la cuenta no gente esta parte va a ser me estoy acordando ahora de un par de partes tío que con la mierda de las hitboxes esto va a ser infernales gente me va a costar más trabajo este que el ray mantido ya lo veréis cuando este siempre es un plataforma muy sencillo pero muchísima gente no nos miento es muy sencillo este juego pero madre mía con las hitboxes tío bien ahí va el primero tío y tenemos ya la pelota amarilla qué le pasa es como un es como un solecito o que tiene como manchas negras no pero te pero ahí va gente tenemos la primera ya por fin oye pues si va igual este capítulo si dura un poquito más porque está esta zona de las cuatro esferas es larguilla no no es corta precisamente yo creo que esta y las de la zona del reino de la luna son de las más largas y de las más difíciles el reino de la luna así que va a ser complicado fuera coña de hecho voy a intentar conseguir todas las pompitas gente pero no prometo nada porque había zonas bastante bastante crudas gente crudas en dificultad me refiero a mira al final no cojan no calla y esto ya me he comido dos porque patatas y esto de ahí abajo tío y esto de ahí abajo tío gente que puta rave me está dando este juego metido si pilla 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 porque no vea macho oye me estoy enfadando al final gente es que no puede ser gente todos los juegos que vaya a jugar voy a acabar enfadándome por qué tan tan puto mal que son injugables tío o sea va en serio tío se han olvidado de cómo hacer los videojuegos tío madre mía tío qué hostia no tío el tema de las hitboxes tío o sea exagerado tío vale por ahí no podemos pasar vale y ahora por aquí abrimos a que exactamente aquel de allí y allí ya salimos y cogemos la pompita de acuerdo que nos falta es una cosa tío ya me está me enfadando mucho de tío las hitboxes tío es que os lo digo muy en serio y esto como lo he puesto con vidas tío es que al final me va a dar problema el juego eh o sea los polletes esto jeje ay ah 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 esto lo han medio nerfeado esta zona eh pues esto no era así antes es que no sé que le lo orbe no sé si es que han estirado la textura o algo y se ha jodido la textura tío pero tiene como unas manchas no sé nada espérate ahora por el otro lado el rojo y el azul ¿cómo? no pero mmmm joder ¿no? piso que está como en otra zona ¿no? ah vale sí jejejeje digo no puedo coger las tres gemas esas bien vamos por el rojo o por el azul primero tío? vamos por el rojo primero si vale creo que esta es la zona esta es compleja eh bueno ah no me dejo pasar por ahí no me dejo pasar por ahí ¡Pim, pim, pim! Ahí va, bueno, gente, no es que ando, ¿eh? Ah, pero en el original pisabas y se volvían otra vez a leer. Vale, esta una vez ya lo hacen, ¿no? No, 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 no. ¡Qué de la rabia, tío! ¿Qué de la rabia, tío? Y después lo que hacen es, como, por ejemplo, el Warcraft 3. Warcraft 3, joder, macho, perdón. Si lo que hacen es encima borrarte el original que estaba bien, lo único que, bueno, sí, gráficamente a lo mejor pues estaba un poquito más desfascado, ¿no? Pero ya tampoco nada grave, ¿no, gente? Mira, 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 el sastre, tío. Es todo el rato estar recibiendo hostias de todos lados. Pero vaya, sí, cada día estoy más de acuerdo con el tema de no hacer más... Oye, ¿estos se regeneran, tío? Mira, me podéis comer el pie, colega. Espérate. ¡Qué cabrón la llama, tío! ¡Qué cabrón la llama, tío! ¿Qué te iba a decir yo? ¿Esto qué pasa? Me parece a mí que como se ponga esto muy tonto voy a tirar para adelante como un campeón y voy a pasar de sacarme el 100%, tío. Y lo voy a intentar en el original. En el original sí merece la pena, tío. Esto me está pareciendo ya un poquito pesado de más, tío, con las tonterías de las hitboxes y toda la pesca, tío. ¡Qué manera, tío! Es que, claro, así sí lo entiendo yo. Claro, la gente que se queja de los remasters, claro. La mayoría de remasters que han visto siempre suelen ser peores que el original, tío. No sé el por qué. Vamos a hacer un remaster para mejorarlo y lo que hacemos es empeorar el juego. Pero bueno, ¿so es tonto o qué? Mira, aquí están las que nos faltan. ¡Hola! Ahí va otra gente. Nos quedan uno. Bueno, nos queda uno, perdón. No nos quedan. 16 minutos, gente. Este se va a alargar un poquito, ¿eh? Ya digo, seguramente este dure en vez de 30 minutos, dure a lo mejor 40 minutos o una cosa así. Hostia, pero espérate entonces, gente. Una cosa. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, vale, está aquí. Es que digo, hostia, pues espérate, digo, porque entonces, claro, es que mirad donde estaba el último pollete. Ahora sí, gente, terminamos. Vale, vale, me creí que iba a tener que volver otra vez por el rojo, tío, y buscar bien. Ahí está, pues hemos terminado este nivel. Creo recordar, vaya. Guau. Guau. Para ver. ¿Y ahora qué? Ahora siéntate y llora Ahí va Hombre, los diálogos Para que os voy a engañar Los diálogos no mejoraban en el original Son los mismos diálogos Y eran diálogos muy Bueno, aquí mira Nos cuenta gente que el gadio es que ha despertado Esos sueños de hace 3.000 años Ay, no me acordé En el primer capítulo de decir una cosa Estos son un poquito Rollo Brock y Chindri Ahí está gente, el 5-1 despejado Perfecto Vale Ah, que no os comenté Gente, os acordáis en el primer capítulo Cuando nos enfrentamos al primer boss Que era como una especie como de lagarto No sé, muy raro Os acordáis que dije No, 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 no Es que se me olvidó deciroslo gente Que en el original Es que se hacía como un parillo Y salía como disparar al aire muy gracioso Y aquí se hizo como una bola Y desapareció como en el sitio ¿Por qué lo cambiante? Estaba gracioso el otro tío Venga Vale, pues ahora vamos al siguiente gente Visión 5-2 Y en este tenemos boss Y ya terminamos el capítulo de hoy aquí ¿De acuerdo? Venga Entre la luz y las tinieblas Este es complicado, ¿eh? Este es el que os digo yo Veréis vosotros Veréis el tema de las hitboxes Os vais a pegar gente Son como penguinillo Los penguinillo Y como? Moira Las voces eran muy raras, gente Oye, en realidad me están chapando un poquito Le voy a empezar a ir dando al R1, eh, tío Porque va muy lento Es que antes las tienes que pasar tú manualmente Ahora se pasan solas, ¿no? Que es de agradecer Pero es que pavo, ¿eh? Bueno, entiendo que como este juego es para niños Te dejan mucho rato para que el niño pueda leer, ¿no? Porque pueda razonar un poquito la frase, ¿no? Pues yo entiendo que un niño a las 4, 5, 6 años Que pueda jugar a este juego, pues... Hombre, no tiene la misma capacidad, ¿no? De razonar lo que está leyendo, ¿no? Tienes que darle unos segundos más, ¿no? Que razonar lo que está leyendo Si no, no se entera de nada El niño, por mucho que lo hayas leído Pero... Pero va muy lento, ¿eh, tío? Y se van volando con el gorro-hocóptero, ¿sabes? Y se van volando con el gorro-hocóptero, ¿sabes? Hay 20.000 eclipses Peteamos para atrás porque aquí, ¿no? Ahí la... Sí Ahora veréis, cuando se ponga de noche Se vuelven como malos e invencibles los vistos Y estas cosas, pues... Ahora, ahora, ¿veis? Cuando hay un eclipse Gracias, hombre ¡Corre, que viene el...! ¡Corre! Son totalmente invencibles los enemigos Cuando hay el eclipse Hostia, el pececillo este, mira El caragüevo Espérate Pues es chungo, ¿eh? Ya lo estaba esperando Y digo, ¿dónde está el... El fantasmilla ese que vuela, tío? Te persigue, tío Mr. X Ahí está, es que si no, no podíamos... ¡Oh, tío! Vale, ahí llevamos el primero, gente Venga Bien Que se mueve para el lado Vale, esta creo que es la zona, como una zona secreta, ¿no? Que aquí habrá un huevito de eso, una pompa Correcto Es importante que no nos lo saltemos, gente Porque nos dan un montón de cosillas Y ahora esta parte... A ver, ¿esto dónde llevaba? Lo peor es que a veces ni suena la vibración esta de los saltos Es que está muy mal el remaster, ¿eh, tío? Y esta frase Es que está muy mal el remaster o el remake La llevo diciendo estos últimos meses Demasiadas veces ya, ¿eh? Lo de que está muy mal Ala, dije sí Desde Resident Evil 3 Remake, tío Yo creo que pocos remakes han salido bien, ¿eh? El de The Last of Us Bueno, no estaba muy mal del todo Pero la liaron un poco La inteligencia artificial era un poco rara Mira, mira bugueado en el suelo Míralo Míralo, gente ¿Lo habéis visto? ¿No? Bucueado en el proceso que me iba a salir Otra vez, tío Es que me cago en... Tío Hermano Me voy a poner ipso facto En cuanto termine este Me pongo ipso facto con el 1 ¿Lo vais a ver, gente? Como no me caigo tantas veces Ni me choco tantas veces Ni nada, tío Es que está muy mal la movilidad Es que mira los acelerones Que mete para delante, tío Espérate que viene este para arriba En el otro esquivaba los... En el 1 esquivaba los... Venga, vámonos Por Dios Es que un problema En el tema de... Bueno, ya os digo Veréis vosotros el templo de la luna Nos vamos a reír Nos vamos a reír Con las hitboxes Y las caíditas Ya veréis Vale, nos quedan 3 de la mierda De esta gente Ah, tío ¿Habéis visto lo que ha pasado? Acuéntate ya, tío Hostia, tío En los 2 o 3 primeros capítulos No me pasaba tan exagerado Bueno, también es verdad Que es que aquí Ahí está la gente Hola Es que flipo, eh Es que flipo Cantidubi con este juego, tío Con el remaster Flipo, flipo Habéis visto como le he dado a la pompita Pero de... Vamos, de lleno, eh Joder, va Pues... Pues... Amigo No, mira No me lo creo, eh, tío No me lo creo Ay... Gente ¡Gente! Ya, dale a este Ahí está la gente Y a tomar por culo, pavo Ah, bueno, no Que cabrón Que cabrón Eso no lo hacía en el original, tío Que puto cabrón Es que se me ha puesto en medio, claro Y lo único que hacemos es... Volverle una bola Volverle una bola Ay, perdona Que se me ha ido la saliva para otro lado Ya está, hombre, a comer mierda Por ahí ¡Campeón! ¿Cómo me lo ha hecho? Ha dicho Ah, bueno Pues pasa de darle al primero Pues... Espérate Vete por ahí No sé exactamente por dónde es Hay un pájaro arriba Hay un pájaro arriba A ver Hay un pájaro arriba Hay un pájaro arriba Pero... Bueno Ay, Dios mío Ah, pues mira Yo creo que esto Nunca lo he llegado a hacer En el original No, no No me suena A ver qué hay aquí Mira Perfecto Ah, mira Lo tenemos todos ya, eh, gente Bien, bien, bien Casi que no lo habíamos conseguido Bien, 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 gente 31 minutetes, eh, gente Ya os dije que este iba a ser largo Este por lo menos llegará A los 40 minutos Puede llegar fácil, eh Aunque ya es que la cosa Es que no hace falta Pues ya no hace falta Bien Bien Chachi Mira, si te da una prisa, amigo Igual llego a las plataformas Cabrón, tío Qué cabrón El volador este de los huevos No, gente Tenemos que volver a coger Pues... Pues párate Me hace mucha gracia La mierda esta Ah, gente No Va Hola No, 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 no Entonces, ¿cómo mierda Llego yo allí, tío? Gente, por Dios No, es que... No, espérate Esto me lo tienen que dar allí, eh, gente Si no, yo no puedo... Ni de coña llego yo aquí en el... Esto está roto ya, tío Me tienen que salir aquí algunos, eh Si no, no llego, tío Pues... Gente, igual hasta aquí el gameplay, eh Porque... Para que coincida la plataforma Con que yo coja uno Con que me dejen... No, 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 no Esto ni de putas bromas Lo vamos a conseguir, gente Venga, va Va, 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 va Go, 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 go Go, go, go Uf Se está haciendo duro el remaster, eh En este capítulo Se está haciendo bastante duro este juego Venga Ya está, ya casi hemos terminado, ¿no? Sí Venga, vamos O sea, ahora es cuando no nos da tiempo siquiera A terminar el capítulo entero en este... O sea, el nivel entero en este capítulo Ah, tío Están muy mal las hitboxes, tío Para lo que le interesa Tienen una hitbox exagerada Y para lo que no Está como metida por dentro del propio Venga ya, tío Hiciendo una hitbox con el enemigo ¡Hiciendo una hitbox exagerada! Ok, muy bien Tiene otra hitbox Se tiene otra hitbox Fர lo podría haber dado antes incluso venga esta gente a veces lo cogemos nos lo llevamos rápido para dentro que no le afecta el tema del eclipse aquí está gente y ya pues nos subimos por aquí de acuerdo es solamente para cogerlo para que para esto ya está toca vos bueno todavía no tocará venga ahora sí si mira ese sí gente vale 36 minutos pues si va a ser pues va a acabar el capítulo en cuarenta y pico minutos o casi 50 va a ser va a ser largo encima de si yo no sabía que era una máscara es que de hecho parece una mujer no es boca y es rostro de mujer tío y boca de mujer no es no parece mucho me ha llegado la hora estás listo garbanzín este bose está guapo tío este quizá de mis favoritos no de mis favoritos no mis favoritos y porque el resto a no ser que esté muy roto porque el resto son bose un poquito bueno el de el de la abuela ese que era como una especie de piñata pero que aquí estaba regulín también me gustaba un montón me gusta que molaba pip 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 o tengo memorizado grabado a fuego los sonidos de cebos como lo hayan cambiado lo notaré enseguida se le han cambiado correcto gente está roto el sonido no oye mal tío y yo por dios y te tratan de clavar 80 pavos por esas mierdas tío de verdad manera de hacer videojuegos hoy en día tío hombre ya está el único que suena el del impacto el único son igual debería no no los sonidos tío y los sonidos son parecidos los del suelo pero no es que no suena nada directamente y hacia pip 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 juego, tío. Este es el único que más o menos se parece y aquí es de uuuu. Venga ya, tío. Acuéstate. ¿Quién ha desarrollado este remaster, tío? Necesito ver... Necesito ver quién ha sido, tío, porque le voy a hacer un vídeo, tío. Esto me parece tan fatal este juego, tío. Es rollo los... Y este es porque por lo menos no está muy roto, no tienes bugs. Tener bug en este juego es... Y yo, por dios, písalo. Pero a esta gente... Voy a hacerle un vídeo, tío. Así no se hace un remaster y después intenta cobrarle 60 o 70 pavos a la gente, tío. Esto es una estafa, tío, de remaster, gente. Es que mira, fijaos, gente, los dientes de sierra que hay en alguna textura, tío. Que parece que este juego es de Play Doh o de... como mucho, eh. Gráficamente no supera un juego de Play Doh, GameCube, una cosa así, eh. Y ya está, bufón del Eclipse Solar. Bueno, está encargado el boss. Mal también. Yo acá en el original, gente, se veía como con manchas como si hubiese explotado, así como quemadura y cosas así. Está igual aquí. Es que eso es a lo que me refiero, gente, que el otro corría en una Play 1, el otro está corriendo en una Play 5, tío. Y que... No es que exista una diferencia, es que para mi gusto se ve hasta peor, tío. Lo único que están los muñecos en vez de estar en 2D, pues están en 3D. Pero... Por la cara, tío. Vale, gente, pues ya hemos terminado esta zona también. No, vaya, es que también, gente, también os digo que este juego se nota que está pensado o que estaba pensado para la Nintendo Switch, eh. Se nota. Y que lo que han hecho para Play 5 y cosas así es un port y fuera. Y no lo digo como despectivo, gente, por el tema de la Switch, porque Switch puede dar más que esto, eh. No lo digo por eso. Pero que se nota que esta gente no se han calentado, lo han hecho de base para Switch, no se han calentado y por eso vemos ahí 4 brócoli en mitad del campo. Una textura verde y 4 brócoli. Fuera. Y por eso se ven todos los muñecos, se le ven... O sea, por ejemplo, mira esto. Todos los polígonos se le ven... Es que, no sé, está... Me parece un rimacer muy... Muy mal hecho, muy cutre, tío. De coger y hacerlo, vaya, de que esto te lo hacen en un mes. Se está bombeando la energía pesadilla al mundo. Y ahí aparece otra vez el pescadito. Y lo que no entiendo es el filtro. Lo estáis viendo... Mira, ahora a la derecha se nota un montón y a la izquierda donde el brillo. ¿Veis? Ese filtro de pantalla sucia, ¿eso por qué? Pero es que se nota que son los que la habrán hecho ansios. Gente, espérate, tengo aquí la carátula. Vamos a poner Bandai Namco, el distribuidor. Distribuido, sí. Mira, aquí está, gente. Desarrollado por Monkey Craft. En Austria. Creo que está el estudio de eso. Pues Monkey Craft. Mi 10, ¿eh? Con el rimacer. Me cago en todo, colega. Joder. En fin. Gente, lo dejamos por aquí. ¿De acuerdo? 45 minutazos, sí. Estos dos capítulos han sido... Estos dos niveles han sido larguísimos, ¿eh, gente? Joder. El anterior se quedó en 25 minutos, creo. Y ese no voy a ti. Pues nada, gente. Continuamos en el siguiente capítulo. Que veis, ya se ha desblocado ahí como una zona secreta. Que es el tema del templo... El reino de la luna, ¿no? El templo de la luna. No me acuerdo ahora mismo. Creo que el reino de la luna. Y nada, gente. Poco más. Yo creo que... Podría ser... Podría, ¿eh? Gente, no lo... No lo aseguro. Pero el siguiente capítulo podría ser el último, ¿eh, gente? También os digo que ojalá. Porque no es el remaster, tío. Prefiero jugarme el original, ¿eh? Vale. En fin, gente. Que lo he dicho. Que... Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado el capítulillo. La verdad es que está... Eso. El juego está chulo. Lo que pasa es que el remaster me parece muy cutre. Me parece muy cutre. No sé si le podría haber puesto un poquito más de cariño, ¿eh? Coerlo desarrollado. Que esto fue de Play 1. No fue de Nintendo. Fue de... Bueno. No sé si salió en Nintendo 64. No tengo ni idea, ¿eh? O en Saturn. No tengo ni idea. Pero... Vaya, ya os digo yo que este era de Play 1. No sé si exclusivo o no. Pero este era de Play 1, tío. Y podrían haberlo desarrollado para, yo que sé. Para alguna consola un poquito más, tal. Porque teniendo de base a Switch, lo que han hecho es la ley del mínimo fuerza. Y han puesto cuatro polígonos a cada muñeco y ya está, ¿sabes? Para que... Para que escorriera en una Switch sin necesidad de... De optimizarlo demasiado. Claro, de hecho, al pasar la alta resolución y meterlo en una Play 5, te quedas como de... Esta, ¿qué broma es? O sea, que hay juegos indie que se ven mil veces mejor que esto, tío. En fin. Pero bueno, nada, gente. Eso, en el fondo, el juego está chulo. A mí me gusta, tío. Ya os digo. Seguramente disfruté más incluso más el de Play 1. Lo que pasa es que, gente... No lo he comentado, pero lo que pasa es que en Play no tengo ningún micro. Y el micro del mando creo que no se puede utilizar en ordenador. Creo. No sé. Sí veo que consigo tal. Lo que pasa es que con el cable igual más complicado, pero bueno. Nada, lo he dicho, gente. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.